Finalmente, Viviana Canosa debutó hoy en la pantalla de A24 luego de muchísimos días de espera. Tras su desprolija salida del 9 en diciembre pasado, la prestigiosa conductora se vio obligada a tomar otros rumbos laborales, y terminó desembarcando en la señal de noticias del Grupo América. Sin embargo, Viviana tuvo un flojo debutó ya la tarde, ya que la comunicadora fue humillada por el resto de las señales de noticias. Sin dudas, la conductora esperará tener revancha. Según informó la cuenta especializada en espectáculos Ratin Tren, Viviana con Bosco se echó apenas un pico de 1.1 puntos pasadas las 18 en la pantalla de A24. Mucho más arriba quedaron LN+, y C5N con un pico de 2.4 puntos, respectivamente. Además, TN y Canal 26 superaron al estreno de Canosa con un pico de 1.3 unidades. De esta forma, la prestigiosa conductora que dejó el 9 en diciembre pasado tuvo un debut para El Olvido en A24. Cabe destacar que Viviana debutó en A24 con un panelista que venía de trabajar en la pantalla de América Televisión, reatova con arroba vivicanosaoca arroba A24 com y también como anticipó arroba la urfal, Ernestina País deja almohadilla intratables, precisó recientemente el periodista Pablo Montagna en Twitter, contando el próximo destino del histórico periodista. Sin embargo, más allá de los fuertes cambios, la prestigiosa conductora no pudo brillar en el debut de su nuevo programa. Por su parte, un histórico panelista de Viviana como Javier Lanari abandonó a la conductora durante las últimas horas, aclaró algo ante tantas consultas que recibí. Este año no voy a trabajar con arroba vivicanosaoc. Acepté una propuesta de LN+. Lo hablamos en su momento y me apoyó en el cambio. Solo tengo gratitud y reconocimiento hacia ella, la acompaño desde 2017. Fueron cuatro años intensos. La peleamos juntos desde abajo en su vuelta a los medios con grandes equipos, expresó el periodista, quien trabajó con Canosa por muchos años, siempre trabajamos con buena onda, de manera profesional y divirtiéndonos. Incluso en los malos momentos profesionales y personales de cada uno. Ella confió en mí y me bancó incondicionalmente. Las carreras de los periodistas tienen giros y necesitan cambios. Como la vida misma. Estoy seguro que el camino nos va a volver a encontrar pronto. Solo tengo palabras de agradecimiento. La admiro como periodista. Pero, lo más importante, la respeto y la quiero como persona. Fin, agregó la Nari. Haz clic para compartir en Facebook. Se abre en una ventana nueva. Haz clic para compartir en Twitter. Se abre en una ventana nueva. Haz clic para compartir en WhatsApp. Se abre en una ventana nueva. Haz clic para compartir en Telegram. Se abre en una ventana nueva. Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo. Se abre en una ventana.